Bien amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, mire, estamos aquí en el comedor Durango, buenos días, buenos días. Buenos días. Mire, pues los invitamos, aparte, aquí tenemos de todo, oiga, de todo un poco, molletes, desayunos, gordas, menudo, mire, yo me estaba entrando unos blanquillos estrellados, muy buenos, blanquillos divorciados, algo así. Oiga, pero le quiero presentar a este músico ambulante con un gran talento musical, él se llama José Luis. Julio César. Julio César, Rández, tienes el nombre artístico como José Luis Ayala, el de los humildes, pero él es Julio César. Ayala, originario de por allá de Villa Unión, Durango, y pues él nos va a aleitar con una bonita melodía. Amigo, si usted lo mira a este camarada en las calles, anda buscándole, anda echándole ganas, anda buscando la bendición, y lo dejamos con esta melodía a cargo del buen amigo Julio César Ayala, el gallo de Villa Unión, Durango. Adelante, caminante. Amigo, afín... Capo pasivo. Amigo, afín... Amigo, afín... Amigo, afín... ¿Cómo te pago? Todas las noches, ¿O tan veces que me has hecho tan feliz? Tú te entregas totalmente, me demuestras que es solo para mí. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito ensayacernos, sonreír. No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone alto por mí. Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y yo soy solo para ti. Y así está la onda aquí en Durango Capital, señores. Los invitamos a que se vayan a hacer un taco al comedor Durango. Y a deleitarnos con la buena música de nuestro buen amigo Julio César, el gallo y mi unión. ¡Adelante, caminante! ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito ensayacernos, sonreír. No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir. Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste así como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. Y que se escuche el aplauso del gran público que tenemos aquí. Que casualidad, mire, están a mesas solas, un día pues muy polvoriento, un día no sé, martes en que ni las reinas ponen los lunes, ponen los martes. Entonces mire, como quiera, sea lo que sea, gracias, que Dios lo bendiga en su carrera. Y yo estoy muy seguro que si usted sigue con esa buena intención, Dios lo va a bendecir, porque ya lo bendició el día de hoy amigo. Así que amigos, si alguien está mirando este video por parte de las páginas de Durango y por los canales de YouTube, pues mire, aquí le presento, él se llama...